Hola Trendy Lovers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos una lista de los mejores restaurantes temáticos para comer postres en la Ciudad de México. En este video nos enfocaremos en la parte 1 de nuestra lista y les hablaremos de 3 lugares increíbles para comer postres temáticos. ¡Comencemos! En el número 5 de nuestra lista tenemos el Catfecito, un café temático de gatos ubicado en Colonia Hipódromo Condesa. En este lugar puedes disfrutar de una gran variedad de postres y bebidas acompañado de gatos adorables que caminan y juegan alrededor de ti. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la compañía felina con deliciosa comida y postres. La dirección Baja California 266, Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. En el número 7 encontramos Hello Kitty Café, un restaurante y cafetería temática de la famosa gatita japonesa ubicado en Colonia Lago Zurich. Aquí podrás disfrutar de los postres más tiernos y coloridos inspirados en Hello Kitty, desde cupcakes y macarons hasta crepas y batidos. Además, el lugar está decorado con la estética de la marca, con paredes rosas pastel y detalles de la gatita por todos lados. La dirección, Calle Lago Zurich 245, Local P02A, Granada, Código Postal 11 529, Ciudad de México. Si te está gustando el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos videos. En el número 6 tenemos Kashi Kashi Lan, una heladería japonesa ubicada en la Colonia Centro. Aquí podrás disfrutar de los helados más creativos, bonitos y deliciosos que hayas probado. Los helados tienen formas divertidas, temáticas y coloridas, como unicornios, flores, peces y más, y se presentan en tazones de waffle. También hay unas sección para tomar fotos y selfies increíbles. La dirección, Dolores 10, Local C, Colonia Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Por último, pero no menos importante, en el número 5 de nuestra lista encontramos Yuki Heladería, una heladería inspirada en la cultura japonesa, ubicada en San Ángel. Aquí podrás disfrutar de helados y postres con sabores únicos e innovadores, como el helado de matcha, el helado de té chai y la barra de cereales de arroz. Además, el lugar tiene una estética minimalista y elegante, con paredes de madera clara y detalles en tono a pastel. La dirección, Avenida Camino Desierto de los Leones, número 73, San Ángel, Ciudad de México, Álvaro Obregón. Y eso es todo por hoy, Trendy Lovers. Esperamos que les haya gustado nuestra lista de los mejores restaurantes temáticos para comer postres en la Ciudad de México, parte 1. Si conoces algún otro lugar que debería estar en esta lista, déjanoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, Ciudad Trendy, para más videos como este. Hasta la próxima, Trendy Lovers. Si quieres ver más sobre lugares increíbles de la Ciudad de México, no olvides suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones.